¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga, la agarro bajando Yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube Se va a dar cuenta que la estoy enamorando Déjala que siga, la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y una estrategia muy buena Pero mi plan está funcionando Dejala que siga ¡Eso!